Guaraní es el símbolo de lucha, jugadores que dejan todo en la cancha. Te diste cuenta, jugamos casi 65 minutos al segundo tiempo. El arbitraje es impresionante, como mata el fútbol. Hemos ganado, pero también creemos que esto mata el fútbol. No podemos jugar 65 minutos hasta que el otro equipo... Pero bueno, le mostramos a ellos que no hay plata que valga, porque realmente lo que se escucha definitivamente, algo de verdad tendrá, no puede ser esto. Pero vinimos acá, gobernados, una fiesta de los jugadores, se mataron los muchachos. Fue un juego para nosotros de primera, ¿verdad? Muchas quejas del arbitraje. Bueno, se vio un partido complicado también. ¿Se verá para hacer alguna queja formal? ¿O cómo se puede solucionar este asunto de los árbitros? Que bueno, en varios partidos ya vienen presentando muchísimas quejas por parte de los equipos. Esto ya no puede ser. Hoy, yo les había pedido a ustedes la afirmación, vamos a solicitar la prensa. Vamos a hacer los inicios necesarios, vamos a hablar con otros culers. Nosotros no aceptamos este tipo de cosas. No pueden ser, nos llenaron amarillas, expulsaron a nuestros jugadores. Nos llenaron de todo. Y jugamos 65 minutos al segundo tiempo. ¿No importa? Le mostramos que no hay plata que valga cuando está el corazón y la garra. Bueno, ni eso es. Bueno, a prepararse para la semana que viene entonces. Y bueno, de local ya intentar lograr la clasificación. Así es, vamos a operarla ya a nuestros discritos con una fiesta deportiva. No así. Esto no se hace. Esto no es fútbol.